El sector está cerrado. El sector está cerrado. El sector está cerrado. Tengo muchos amigos que tal cual me comentaron que ellos no tenían ni idea de que existía una película de Han Solo. O peor aún, pensaban que pues esta sería la continuación de lo que fue el episodio 8. Y bueno, ese fue un gran problema. Fue realmente un gran problema respecto a promoción ya que no había por ningún lado. Incluso hasta en figuras. Yo que soy coleccionista pues les puedo decir que las figuras de Han Solo pues se tardaron siglos en llegar a México. Apenas están llegando a tiendas. Y pues no extrañaría que fueran también un rotundo fracaso ya que a la gente pues simplemente ya no le interesó la película de Han Solo. Y esto también habla de estadísticas. Si buscas tú Han Solo en YouTube pues es un nivel muerto. Es un nivel realmente muerto. A diferencia de que con los últimos Jedi pues sí se le vuelve ese rango de búsqueda de Star Wars. Y pues eso fue. Fue que no le dieron una promoción bien y necesaria a la película. Nadie le dio la importancia. Entonces si Lucasfilm que es la empresa que está haciendo la película no le dio la importancia. Imagínense los fans. O sea los fans menos le dieron importancia a la película. Y sobre todo que había un cierto grupo que fueron los que de verdad se enojaron cuando salió los últimos Jedi. Los que de verdad se alejaron de Star Wars. Porque sí los hubo. Sí hubo mucha gente que dejó Star Wars. Y yo me doy totalmente cuenta por mis... Por cómo se genera en YouTube. Yo me doy cuenta por eso. Y mucha gente dejó Star Wars simplemente por ese hecho. O sea la verdad es triste. Pero así fue. Es una realidad. Es realmente algo que pasó. No me estoy inventando nada. Entonces la cancelación de los spin-offs es muy triste. Porque a mí me había gustado mucho Rogue One. Voy a decir que Han Solo a pesar de que en su momento me encantó. Pues sí lo sentí como una película bastante olvidable. Pero me gustó. O sea a mí me gustó. Como fan de Star Wars a mí me gustó la película. No es la mejor película ni la peor. Pero realmente estaba bien. Estaba bien. Y fue muy diferente. Fue muy diferente a por ejemplo la de los últimos Jedi. Que tiene un público pues más amplio. Porque hay gente más casual que dijo. Pues voy a ir a ver Star Wars a ver qué tal. Ya vi The Force Awakens. Pues de mínimo quiero saber qué pasó con Luke. Y pues todas esas cosas ¿no? Y bueno con Han Solo no hubo ninguna reacción. Ahora que se cancela el spin-off de Boba Fett. Pues también nos están cancelando pues varias ideas. Muchos dicen que el spin-off de Kenobi. Pero pues ese spin-off ni siquiera estuvo en producción. Ya se los he dicho como mil veces. El spin-off de Kenobi nunca existió. Todo lo que vieron eran noticias falsas. O simplemente rumores y demás cosas que le gusta hacer a la gente en internet. Pero no. El spin-off de Kenobi ni siquiera está en planes porque ni siquiera existe. O sea así de sencillo es esto. Y bueno. Esta cancelación pues viene con muchos problemas. Tanto para Lucasfilm como para los fans. Y es que se frenó la producción de películas. O sea esto se notaba que ya venían como haciendo un plan de contingencia. Bob Iger quien es el presidente de Disney. Pues frenó la producción masiva de películas. Cosa que ya se veía venir que iban a cancelar películas. Hasta ahorita pues solo quedaría la trilogía que tienen planeada. Que no está 100% seguro que sea con Rian Johnson. Y después del episodio 9 que viene. Pues no sabemos. Realmente no sabemos nada. Porque si van a frenar la película. Pues yo creo que después del episodio 9. Pues va a haber un descanso bastante largo. De por si este descanso que va a haber entre Han Solo y el episodio 9. Se me hace un poco largo. Pero mientras sea largo. Y sea para lo bueno. Es decir que no nos hagan esperar casi dos años por algo mal hecho. Pues yo creo que está muy bien la idea. La idea que tuvo Bob Iger. Que según él se echó toda la responsabilidad. Por los tiempos de entrega de las películas. Es decir es una pésima idea. Después de diciembre echar Han Solo en mayo. Yo creo que fue una pésima pero pésima idea. Además de que por el bolsillo de la misma gente. Porque bueno estaba Infinite War. Estaba Deadpool 2. Pues además de eso no hubo un tiempo de descanso. No hubo un tiempo de una promoción. De hecho muchos pensaban que el primer tráiler de Solo iba a salir. En el estreno de los últimos Jedi. Yo también pensé que eso iba a pasar. Pero ni siquiera pasó eso. Ni siquiera hicieron eso. Y bueno otra cosa a recalcar. Es que los spin-offs tuvieron pero muchísimos problemas de desarrollo. Pero muchos. O sea de verdad muchísimos. Tanto Rogue One como Solo. Fueron de las películas más costosas por problemas de desarrollo. Kathleen Kennedy casi pierde su trabajo por eso mismo. O sea estas películas eran simplemente problemáticas para Disney. Y por eso mismo dijeron ya no más. Ya no queremos más películas de estas. Nos están costando mucho dinero. La gente ya no las está viendo. Pues cancélalas. Así de simple es el hecho de por qué los spin-offs fueron cancelados. Y esto pues realmente va a repercutir mucho en el contenido de mi canal. Repercutir mucho en el contenido de las comunidades. Entonces si es un tema complejo. Yo creo que a todos aquí nos gustaron los spin-offs. Y ahora que se han cancelado. Pues es bastante, bastante triste. Realmente esto que han dicho en medios. La verdad me da coraje. Me da mucho coraje. Que todo, absolutamente todo. Se le echan la culpa a los fans. Porque en gran parte fue culpa de Lucas Finn. Fue culpa de las promociones malas que han hecho. Campañas publicitarias nulas. Como lo fue Han Solo. O sea. Es un todo. Es un todo. Digo no acepto. Digo no es no acepto. No niego, no niego que sí hay fans que boicotearon esto. Pero no creo que haya repercutido realmente a ese grado. De verdad lo dudo. Y esto pues se va a comprobar cuando el episodio 9 salga. O sea, si de verdad la franquicia está tan mal. El episodio 9 también va a fracasar. Pero no. O sea, no creo que el episodio 9 fracase. Eso no lo veo muy posible, sinceramente. Y la verdad no lo quiero. O sea, no soy como alguien que desea que fracase. O sea, ¿por qué desearía que mi propia saga fracase? O sea, tal vez yo no me gustó los últimos Jedi. Pero estoy seguro de que ese episodio pues va a pegar también. Va a tener un gran público. Un público casual. Un público que todavía se quedó fiel a Star Wars. Y pues de más, ¿no? O sea, no va a fracasar. Y los spin-off pues fueron un gran todo. Fueron problemas monetarios para la empresa. Fueron un dolor de cabeza para Lucasfilm. Y pues, ¿qué haces cuando hay un problema? Pues simplemente lo sacas. Simplemente haces eso. Y es jodido porque a mí me encantaba ese formato. Creo que se daban muchas libertades. Pero también me doy cuenta que a nivel general. Por ejemplo, si nos ponemos a hablar de... Como gente que no es totalmente fan de Star Wars. Yo vi muchos comentarios negativos hacia Rogue One. Y les había gustado más este... The Force Awakens, el despertar de la fuerza. Y pues es donde me di cuenta, ¿no? O sea, Rogue One está hecha para fans. Para fans de verdad. Fans que te van a entender las referencias. Por ejemplo, eso de Hera Syndulla. Lo del Ghost. Y todo eso te lo van a entender los fans. Y por eso encantó tanto. Por eso gustó tanto. Por el nivel de profundidad que tenía. Han Solo pues también gustó a los fans. Algunos, porque sí hubo gente que de plano ni la vio. Y yo creo que es lo más triste. Que se está cancelando algo que me gustaba. Es así de simple. Tengo que tardar mucho en hablar de este tema. Pero la verdad no quería hacerlo. Por ese simple hecho de que... Pues ya es un hecho. O sea, no hay nada que decir. Ni en contra de esto. Pero estuve viendo muchas notas. Donde pues decían que la culpa era de los fans. Que gracias a los fans que boicotearon. Y pues la verdad es que eso no es cierto. La verdad no es cierto. Lucasfilm se echó solo la soga al cuello. Y bueno. Los problemas de producción son carísimos. Y imagínense lo que fue este problema con Han Solo. De cambiar de director. Ya con más de la mitad de la película hecha. Eso de volver a hacer todo. Y yo creo que eso es algo que... Que en los mismos medios no se pueden pensar. Que la película se grabó dos veces prácticamente. O sea, hicieron dos películas por una. Eso fue lo que pasó. Entonces ustedes dejen en sus comentarios qué opinan. Qué opinan de esta cancelación. No es ningún rumor. No es para nada cosa mía. Están la... Pueden buscar la entrevista. Bueno, más bien pueden buscar en Twitter. Los posts donde hablan de Kathleen Kennedy. De estas declaraciones que vienen directamente de la presidenta de Lucasfilm. O sea, no es... Para que les quede bien en claro que no... Que no estoy hablando pues de un tema al aire. O sea, que no es un tema que yo me inventé. O que estoy haciendo teorías de que se van a cancelar. Pues no amigos. Se cancelaron y punto. No va a haber más. Déjenme sus comentarios. Y bueno, nos seguimos aquí matando la escoria rebelde. Con el general Gribus hasta que se acabe. Y bueno. Creo que sería todo. Díganme si quieren más de estos gameplay. Donde nos podemos hablar de un tema extensivamente. Creo que esto no lo hacía desde diciembre del año pasado. Entonces realmente me da gusto poder volver a este formato. Espero que les guste. Van a tener la edición que sea necesario. Y bueno, durarán lo que tengan que durar. Espero que les gusten. Y recuerden también pues de una vez. Ya que sobraron ocho rebeldes. Pues va a ser comercial. Recuerden seguirme en Yeshua Games. Miren este rebelde se metió al droid de gong. Recuerden seguirme en Yeshua Games. Donde estamos hablando de Red Dead Redemption. Y estamos subiendo muchísimos videos. Entonces también para que me sigan por allá. Vamos a darle bastante prioridad a Red Dead Redemption. Entonces para que estén al pendiente. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. Y nos vemos en la próxima.